Los pintos empiezan todo. Bueno, mi nombre es Marcela Ochoa, yo represento a Sigma 2, que es la agencia que fue ganadora de la convocatoria del Mintic para hacer las evaluaciones y los monitoreos y diagnósticos sobre la gestión TI, toda la parte de gestión TI del ministerio de lo que van a ir desarrollando. Estoy en Ibagué en este momento haciendo la documentación de un caso de éxito porque la alcaldía fue una de las entidades escogidas por el ministerio como una de las mejores entidades en cuanto a la evolución de gestión TI realizada en el último año. Entonces estamos aquí haciendo una entrevista con toda el área TI para documentar ese caso de éxito y poder reportarlo frente a las otras entidades como una entidad que ha evolucionado y que ha desarrollado en todo este proceso de gestión TI. han implementado estrategias, gobierno abierto, arquitectura empresarial. O sea, es una entidad que está avanzando en todo este proceso de gestión y pues por eso estamos acá para poder documentar todo este caso de éxito.